comparte difunde avanza porque la música si debe ser viral pop tropical y una que otra coladita yambalaya radio muy buenos días son las 9 de la mañana con 36 minutos 9 de la mañana 36 minutos y bueno llegó el día más esperado yo no sé si por ustedes pero al menos por mí sí llegó el día viernes y tenemos casa llena en los estudios de yambalaya radio hola buenos días señoritas y tenemos a rey show con un invitado súper especial hola no cuando la vimos entrar con ese pajarraco bueno estamos en día viernes un día bonito porque pues ya comienza el fin de semana a partir de hoy van a ver muchas actividades de carnaval family grass creo que ya ya vi que estaban colocando terminando de colocar los parlantes inmensos que ponen la música en fin o sea ya se armó señoritas ya se armó quiero preguntarle a rachel cuál es el cuál es la ruta para este fin fin de semana para dónde vas son varios oye y que hace una gringa bailando salsa bachata aquí todos estamos todas estamos bueno no quiero decir la palabra sorprendida porque no pero nos encanta mucho y créeme que esa es una de las cosas que yo admiro de ti que eres una eres rubia verdad eres ojos verdes azules grises dependiendo de cómo está el weather pero te gusta la comunidad latina de dónde de dónde nació esa esa pasión para nosotros los latinos bueno yo creo que todos somos humanos bueno yo creo que todos somos hijos de dios todos somos seres humanos no solo es que me encanta los latinos si me encanta pero también por la comunidad yo siento que es importante que nos relacionamos y nos conectamos y me encanta me encanta aprender de los demás intercambiar estábamos hablando extra micrófonos de lo difícil que es quizá la carrera que estudiaste que elegiste el trabajo que tienes y no lo digo difícil por el hecho de ayudar a la gente no lo digo difícil porque tampoco de las personas que que luchan por defender los derechos de otras personas a veces pues como que no nos miran bien pues sí pues tal vez saben que soy voluntaria con un inmigrante y en mi trabajo trabajo con el área de health care en el área de medicina pero es cierto que por ejemplo con un inmigrante este año tuvimos una lucha para empujar a la ciudad de New Orleans que entregarían los fondos federales de ayuda con la renta a la comunidad a todos de manera igual y pueden mirar los artículos al principio no estaban entregando los fondos hace un año tenían esos fondos y estaban ahí corriéndose en su oficina y gracias a la lucha del pueblo de varios que estaban ahí frente a la alcaldía cada ocho días pues logramos no todo lo que soñábamos pero logramos que al menos entregaron el dinero a personas y familias necesitadas y si pues a veces no te quieren pero yo pienso que con para empujar así pero con tiempo de aprenden a respetar porque no estamos haciendo esto como el grupo de un inmigrante por ningún motivo de maldad queríamos no queríamos ver a nuestros vecinos y amigos sufriendo siendo desalojados es muy injusto entonces bueno es algo que hagamos con amor no siempre te quieren los que tienen el poder pero es algo necesario y lo más importante yo no sé chicas ustedes tienen alguna pregunta que hacerle a Rachel hay que aprovecharla porque esta chica no siempre está aquí verdad hoy vino porque vino a regalar sí por eso vamos con Big Bird no solo porque entonces pero que bueno y también me gusta mucho verte en las jornadas de vacunación porque creo que te tomas el trabajo más allá corres la mía extra y yo siempre he dicho eso las personas que corren la mía extra siempre van a tener una satisfacción mayor que el que solamente se queda porque estuvimos el sábado contigo y creo yo no sé si estabas en el evento de Andrea también bueno pero por lo menos el sábado en Baton Rouge era verte ese commitment de ir y pescar porque es que habían tiburones habían en fin de todo personas que no sabían de la vacuna o personas que le tenían miedo a la vacuna o personas que sencillamente no están interesados por la vacuna y verte ese deseo de que la gente también por lo menos diga no pero sabiendo o que diga sí y haga lo correcto pero no necesariamente porque no tienen información así que cuando te vemos en los en los lugares a mí me encanta yo digo yambalaya tiene apoyo aquí con Rachel este día estaba haciendo mucho frío el domingo y estaba haciendo café además para la gente para todo el mundo pues sí no y yo pienso que es muy importante en Baton Rouge estaba yo hablando con la gente que iban entrando a la tienda sobre la vacuna y no no para presionar pero en caso de que les interesaban y para mí me quedé satisfecha porque aunque no tomen la decisión de vacunarse ese día es importante que estamos hablando de esto que estamos saliendo de los rumores y los chismes que contamos que no yo me vacuné y no me convertí en zombi entonces para que la gente se sientan a gusto y yo creo que por cada uno de nosotros nos tocó un rato para considerarlo y sentirnos cómodos en tomar ese paso adelante pues así es y desde que comenzó la jornada de vacunación como en cuantos eventos de vacunación has estado ni sabría decir pero bastante y cómo ves tú la aceptación de la gente ya ya pasó un año verdad desde que se comenzó la primera dosis desde que le aplicaron la primera dosis a la primera persona por lo menos en Luisiana ya pasó un año como tú tú sientes que la gente ya está bajando un poco la guardia para para poderse vacunar o todavía sientes la misma resistencia del principio yo creo que sí en orleans tenemos números muy buenos de vacunación y también números muy buenos de vacunación en la comunidad hispana algo muy interesante que escuchó de un trabajador en la tienda la morenita que tomó la decisión vacunarse y yo pensé que su lógico era muy sabio él dijo que me voy a vacunar ahora de las buenas cuando me están regalando 100 dólares de parte del estado porque muy pronto me van a exigir entonces voy a aprovechar y yo pensé pues sí con razón porque personas que trabajan en restaurantes pues tienen que tener su carne para poder trabajar y no y este vale vale la pena aprovechar ahora y también tener esta protección extra cuando vamos entrando marigrán estoy cierta que los casos van a subir con la fiesta y no y es mejor por ejemplo yo me siento bien que estoy vacunada puedo hacer la pachanga de manera segura y disfrutarlo no y que es inevitable que salgamos porque yo yo no sé cuál es la ruta de 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 mi amiguita aquí Gretel Jopis para dónde va usted el fin de semana en mi caso tranquila descansar porque lo necesito de verdad no va a ir a ningún paré no tengo plan de ir a ningún paré tú crees eso Andrea a lo mejor a lo mejor mírale la carita de verdad no lo creo si esta es fiestera que tranquila que quieta yo necesito descansar porque estaba con mucho quema de la escuela entonces me quiero dar este weekend justamente el weekend para no descansar ya va a descansar verdad verdad y yo soy contraria el weekend que viene fiestero no a lo mejor haga algo pero pero el fin de semana que viene también va a haber paré oh no sí sí en New Orleans sobre todo este fin de semana son en Jefferson Parish en Metairie es que es que esto es digame porque es mi primer marigrán no 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 esto es en diferentes áreas o sea lo que pasa que en una área es más grande por ejemplo el family grass que comienza viernes, sábado y domingo ok yo voy a ir el domingo por el tipo de celebración que hay música que la arman ahí en frente del mall es diferente pero de ahí en todas las ciudades están pasando a ProRachel la verdad que para usted que es el primer año yo creo que va a ser bastante novedoso ¿verdad? sí para uno que ya lo llevo hace años ya lo llevo hace años ya lo llevo hace años ¿cuántos marigrán llevas aquí en la ciudad, Rachel? uh, ocho años ya yo vine justito antes de marigrán cuando me mudé para acá ¿oh sí? ya, para disfrutarlo no me faltaba wow, no y lo que pasa es que también a veces la gente se asusta pero marigrán es cultura marigrán es es muy lindo es música es parte de la es parte de la ciudad mira una cosa que la Toya Cantrell podrá hacer como sea ¿verdad? tiene sus tiene sus sus virtudes y también de repente sus defectos pero yo creo que su fuerza de de la vacuna de pedir de exigir que se vacune es lo que tiene nos tiene en este momento volviendo a vivir lo que estamos viviendo porque también la economía necesita los dueños de negocios los restaurantes los hoteles el turismo necesita esa inyección que le va a dar todos estos eventos y no podemos negar que Nuevo Orleans subsiste del turismo entonces estaba viendo esta mañana yo también las noticias de que hasta los los de los taxistas los del Uber están están viendo que van a poder ingresar un poquitito más de plata a sus bolsillos producto de la gente que está viniendo así que bueno pero enfoquémonos en ese Big Bear hay dos hay dos o hay tres hay dos hay dos ok que quien como por qué tú veniste esta mañana regalona dime por favor bueno queremos agradecer a todos en la comunidad que han hecho su granito de arena para ayudarnos en acabar con esta pandemia y este sábado y domingo anterior tuvimos eventos de vacunación en el supermercado y la morenita estamos super agradecidos con la morenita para anfitriar estos eventos y bueno en estos eventos de vacunación tuvimos un gran número de personas que se vacunaron y se entraban en una rifa en donde tenemos varios premios no solo estos grandotes peluches de Big Bear uno para la rifa Baton Rouge y uno para la rifa Norlián pero también amablemente el restaurante Loya en el centro de la ciudad en Norlián un restaurante mexicano riquísima pues nos está dando cena para dos personas y nos van a rifar si podría ser como una tarde de celebración del día de San Valentín o llevar a su amado o su amada a cenar ahí y comer muy rico pues estamos súper agradecidos con ellos pues queremos premiar y celebrar que vamos acabando con la pandemia ok entonces a ver explícame tú cómo lo vamos a hacer tengo las listas aquí conmigo de dicen español inglés pongo todos los nombres ¿verdad? yo digo que sí yo digo que sí cuando los contactamos porque estos eventos eran para toda la comunidad y nomás queríamos enfocarnos en la comunidad hispana pero llegaban gente inglesa claro y yo creo que las oportunidades son para todos y todos tienen derecho entonces lo que estoy haciendo en este momento es ya les voy a mostrar porque nosotros tenemos aquí una ruleta y eso es lo que más me encanta una ruleta de las fortunas me encanta me encanta hacerlo de esta manera porque no hay lugar a que metemos el papelito y entonces nos revolvemos bien y luego dicen no, no era así como era no era bueno entonces voy a enseñarles voy a enseñarles el procedimiento estamos en vivo recuerden el procedimiento de cómo nosotros hacemos esta rifa con esta ruleta vamos a ver la voy a poner ahí ahí están todos los nombres absolutamente todos los nombres de las personas que participaron así que miren miren nada más esto se va a poner buenísimo porque cuando yo active la ruleta y le haga presiones en el centro esta ruleta va a empezar a dar vueltas así que yo voy a pedirle a Gretel que nos traiga uno de esos regalitos de Roms Jewelry de los que están en la ventana porque también nosotros nos vamos a sumar vamos a ver Rachel un peluche es para baton rushe y otro es para acá si la cena es para donde yo creo que por aquí como sería un poco lejos ok entonces podemos de repente regalar las joyas hagamos dos regalos para baton rushe y dos regalos para sale ok tenga usted Gretel solo solo asegurémonos que le estamos dando el collar o son los aretes vamos a ver vamos a ver que es lo que Gretel fue perfecto ahí está miren ese collar ese collar se va a ir junto con un peluche uno y uno dos vamos a sacar dos ganadores dos ganadores ok entonces vamos a ver chicas vamos a ver vamos a ver vamos a darle vuelta a la ruleta el primero se lleva ok perfecto este es para baton empezamos con baton rushe ojalá que sea un niño porque no 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 pero mira yo te voy a decir una cosa si un chico me regala un pajarraco de eso yo encantada o un abuelo o un abuelo o un abuelo que se lo quiera arreglar a sus nietos o sea yo creo que quien se lo gane va a quedar cachetón cuando lo regale ok a la una a las dos y a las tres vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver quien es el ganador quien es el ganador Carlos Humberto López con su nuevo papá o su nuevo hermanito o yo no sé a lo mejor pasa todos los miembros de la familia lo abrazan hey Andrea me gustó fíjese usted es como esos goles Andrea hizo ahorita como un gol de chilena a su nuevo hogar a su nuevo hogar Carlos Humberto López vamos a vamos a escribirlo por favor perfecto Carlos Humberto López en Baton Rouge si ahí tenemos vamos ahora con el hacemos uno para New Orleans sí 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 ahí está vamos a ver otra vez vamos otra vez colocamos la ruleta en pantalla esto se ve bonito cuando usted se puede dar cuenta que no hacemos trampa que va directo en vivo y a todo color a la una a las dos a las tres rueda la ruleta profesional uy Dios mío vamos a ver el ganador es puros hombres Santiago Banda Santiago Santiago Banda es de Nuevo Orleans así que hay transporte para Baton Rouge y transporte para no no pero el el Big Bird va para el Mardi Gras la semana que viene porque va a estar en el Mardi Gras yo creo bueno se lo llevan y lo agitan oye será que hubiera más hombres vacunándose Rachel yo vi más hombres que mujeres aquí y usted que vio yo no sé yo creo que lo que he visto yo es que las mujeres han sido primeras de la familia en vacunarse pues tal vez en este punto de la pandemia hay más niños y hombres que se están alcanzando sí porque fíjate que o sea ya llevamos dos hombres que han ganado yo vi un señor que llevó a sus dos niños y cuando le pregunté por la esposa dijo ella ya está vacunada así que sí ah o sea que o sea que le tocó el castigo de llevar a los hijos por no ir a tiempo y vacunarse a él también claro 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 bueno ok entonces ya tenemos un Big Bear para Baton Rouge que se lo ganó Humberto y un Big Bear para Nueva Orleans que se lo ganó Santiago Banda ok que sigue Rachel tú dime tú dime el collar creo para Baton Rouge y el restaurante como estamos aquí en New Orleans creo que para la gente de New Orleans ahí está ya estuvo ya mira nada más y nada menos ok tenemos una buena coordinadora vamos a la una a las dos a las tres vamos a ver quién se gana ese collar quién se gana ese hermoso collar collar a la una collar a la dos collar a las tres Andrea Rosa no yo no dije Andrea Jofre dije Andrea Rosa ¿quién se gana conmigo? ¿quién se gana conmigo? ¿qué hago ahí? Andrea Rosa ¿quién se gana yo? pero yo me llamo Andrea de la Rosa Jofre vamos a ver muestra muestra en la camarita que está allá en el otro lado Gretel cuál es el collar que se va a llevar Andrea Rosa nuestra ganadora de Baton Rouge oígame una tarjeta de 100 dólares un collar y tener la primera protección de la vacuna eso es grande eso solo pasa en Estados Unidos yo me puse tres y nadie me dio nada y yo igual me puse las dos y tampoco recibí nada te vas a poner la tercera ¿cuánto? no, no creo y sabes que yo estaba haciendo la broma porque yo me tardé mucho en vacunarme aquí todos me decían señora Brenda cuando se vacuna señora Brenda cuando se vacuna señora Brenda yo no fui muy fácil tampoco para vacunarme lo confieso y lo digo públicamente porque yo siempre decía no, yo me voy a esperar que me dejan aunque sea haciendo laditos pero cuando pero mi mamá vino antes de tiempo mi mamá me vino a llevar de las orejas para que me vacunara me dijo momentito me dice si yo me voy a vacunar usted se vacuna conmigo bueno, ni modo si mamá dice hay que hacer lo que hay que hacer ¿verdad? bueno vamos entonces con el siguiente regalo y este regalo va a ser para una familia de Nuevo Orleans y se trata de una bueno es una cena para dos personas en el restaurante Lollas el restaurante mexicano que era en la Earhart y el Pearl Avenida y está riquísima la comida que tienen allá auténticamente mexicano tienen de todo y son muy buena gente muy apoyan bastante a la comunidad y por esto yeah por eso tomaron la decisión regalar un premio a la ok vamos a la una a las dos a las tres que ser el ganador que ser el ganador ganador a la uno a ver ganador a la dos ganador a las tres Lollas la ganadora es Keila Mancilla wow felicidades Keila buen provecho Mancilla mira tuvimos dos hombres ganadores y dos mujeres ganadoras porque ella se merece esa cena ella se merece esa cena seguramente ella hace demasiado en su casa Dios sabe lo que hace con esa ruleta ese hombre no la llevó a comer esa ruleta entonces esa ruleta dijo déjame agarrar una mujer para la cena porque esa mujer no se lo merece sabe que estoy pensando los peluches por qué se habrán ganado los hombres los peluches por arrepentimiento para regalar a los niños para los niños o se lo regalar a la novia porque se le olvidó el regalo de Don Valentino será para despertar claro yo te tenía esto desde hace días pero mira no te lo había dado porque yo quería hacer el día de San Valentín es diferente a todo el mundo será para despertar la ternura en los caballeros será que son poco tiernos a veces poco detallistas será eso porque si se dan cuenta las mujeres se ganaron un collar y una cena ¿verdad? ¿qué cosa? un collar para ponértelo aquí la cena para ponértelo aquí ahora qué bonito no, pero yo espero que los peluches hayan para niños porque yo siento que a los niños nos va a gustar esto Rachel te encargo uno por favor esas personas caritativas que te regalaron eso dirás que se acuerdan de Yambalaya bueno vamos a ver si United no care tiene otro para lo regalar ok ¿qué sigue ahora Rachel? ya tenemos a los ganadores ¿cuál va a ser la dinámica? ¿cómo lo van a reclamar? ¿cómo van a recibir sus premios? bueno entonces vamos a estar contratándole en el número de teléfonos que nos entregaron ese día y bueno para colinar yo creo que los que están en Ollant saben que van a estar acá a recoger y con los de Bad Nourish colino perfecto otra cosa que es importante cuando toca otro evento bueno yo sé que hay eventos en todos lados pero ¿dónde vas a estar tú? ¿cuál es el próximo? háblanos un poquitito sí yo sé que el 5 de marzo yo voy a entregarle los detalles y todo pero en Adverment me hace que en el West Bank hay otro evento de vacunación ese día también vamos a estar regresando a la Morenita en Bad Nourish el 12 de marzo que cuando alguien ponga la primera dosis del Pfizer o de la Moderna tiene que poner la segunda dosis en tres semanas después estaremos de vuelta en Bad Nourish en tres semanas quiero preguntarte algo las personas que se vacunaron que recibieron la primera dosis la primera vez que estuvieron en la Morenita ¿regresó por lo menos la mitad? ¿regresaron a ponerse la vacuna el día que estuvieron ustedes ahí el domingo? yo creo que bastantes regresaron porque bueno bueno había una tarjeta de regalo de 15 dólares para hacer compras en la Morenita sino por los primeros 100 personas que llegaban pues había un buen incentivo pero la verdad yo vi muchos nuevos que iban llegando y para mí está perfecto porque la gente si tú pones la primera dosis de Pfizer tú puedes poner la segunda dosis de Pfizer donde sea en Wildridge en Crescent Care en DePaul Clínica donde sea el chiste es que te vacunas ¿verdad? pues para mí yo estaba feliz de ver muchas nuevas caras algunas personas regresando y esta vez soy mucho más ordenado y mucho más el sol salió y estaba perfecto comparar a la primera pero bueno muchas nuevas caras también niñeron y está perfecto y fue mi el parás de su segunda dosis ya en tres semanas donde sea si la verdad que es muy importante yo creo que una vez que tengamos la primera dosis ya como dices tú en cualquier otra parte cuando nos toca después de 21 días ya te puedes poner la siguiente dosis y algo que es bien importante también las personas que se han vacunado en otros países Rachel que yo quiero que tú enfatices en eso porque llegaron tal vez de sus países y se preocupan porque allá se pusieron otra marca claro otro otro nombre era la vacuna y llegan acá y dicen y ahora que sigue que me pongo claro y bueno tengo que enfatizar que yo no soy profesional de la salud pues con cualquier duda que consulte con un médico claro pero lo que me han dicho en esos eventos de vacunación y me hicieron varios los médicos me han dicho que si se puede vacunar alguien que puso la Sputnik o la AstraZeneca en México o en Costa Rica donde sea pueden ponerse la segunda dosis y el refuerzo la tercera dosis de Pfizer que no hay problema ya tienen los datos ya han hecho estudios científicos y están contestando que es seguro y es muy importante porque obvio uno no va a poder regresar allá para ponerse la vacuna pero si se puede sentir a gusto y cómodo que si se puede poner la segunda dosis de Pfizer y estar tanto más protegido perfecto bueno Rachel gracias por habernos acompañado gracias por venir a hacer un viernes diferente para nosotros él no se llama Elmo no él no es Elmo no él no es Elmo ¿cómo se llama él? mira yo te voy a decir porque en Latinoamérica tenía otro nombre esto es Sesame Street en inglés y en español en Plaza Sésamo y yo que recuerdo yo lo veía y se llamaba Abelardo en Latinoamérica pero no sé cómo se llama acá creo que se llama Big Bird aquí se llama Big Bird y yo creo que hay como hermanos de Big Bird en China en donde sea porque calles también están en todo el mundo y Abelardo en Latinoamérica para tener el hermano americano y es súper dulce que cosa más linda porque era un grandulón que todo el mundo lo veía como grandulón en esto de Plaza Sésamo pero era muy dulce que cosa más linda bueno entonces sí Abelardo 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 en Latinoamérica en Latinoamérica y aquí en Estados Unidos Big Bird ya tiene casa yo era súper fan yo era fan número uno de Plaza Sésamo lo veía o sea todo yo era tenía camisetas tenía un suéter tenía los muñecos tenía todo yo era súper fan Abelardo tiene casa en Baton Rouge oye pero qué certudo ¿verdad? y tiene casa en Nuevo Orleans porque son dos Abelardo yo vivo en Kéder bueno muchísimas gracias gracias sabes que siempre los micrófonos y Yamalaya están para ti Rachel cuando quieras venir y bueno y gracias por hacerle este viernes algo especial así que nos vamos a una breve pausa dejamos a Rachel que se tiene que ir porque tiene cosas que hacer gracias por haber estado con nosotros y seguimos con más se fue Rachel con Big Bear con Alberto Abelardo Abelardo ¿sabe quién me gustaba? el Cookie Monster sí galletas muchas galletas no puede ser en Cuba no lo pasaban no en Cuba no pasaban en televisión extranjera solo televisión local pero los cuartos años vino usted aquí ya grandecita ya yo creo que ya no tenía tiempo de ver eso y también ay no cómo me va a decir no cómo me va a decir usted yo todavía veo cartón Tommy Jerry Tommy Jerry yo lo veía soy loca pero allá lo veías allá o aquí no allá allá pero lo transmitían por la televisión cubana pero en Cuba también hay algo que se llama paquete que eso mientras los shows de las personas o sea de acá quedan aquí en Estados Unidos y en México en todos los países Venezuela y todo pero yo no me acuerdo de que mi novio se hiciera eso o sea no increíble verdad que hayan niños porque todavía es una niña esta niña si lo vean no si imagínese que aquí las adultas las que podemos dar cátedra de la adultez y de la madurez se llaman Andrea Joffrey y Brenda Murphy you know why because she is almost 30 no 28 28 keep calm bueno pero ya 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 va de camino dos años dos años no pero si Andreita es joven no no es joven pero el espíritu es joven es joven pero fíjese que luciendo tan joven y tan chiquita porque Andrea pasa por 17 18 años facilito pero esa es la ventaja de las personas que son así finitas y bajitas las personas que somos de contextura así como yo o sea querramos o no querramos pero no podemos dice una espera ok chicas a ver que tienen hablemos de yo no sé ustedes mandan díganme yo las digo les envié unas imágenes a su correo electrónico no sé si se las pudo abrir vamos a ver si bueno quería hablar sobre un tema que lo vi ayer en la noche me sorprendió un poquito un niño del Congo que estaba haciendo su tarea con la luz de una de un puesto militar en su país él se sentó solito con su papel con su cuaderno y un lápiz a resolver su porque ya en su casa no tenía luz entonces él fue hasta la base militar y se puso a hacer su tarea me di la tarea de leer los comentarios que había en ese post y mucha gente decía y nosotros dándole chancletazos a los de acá para que estudien otros decían y el mío que no quiere hacer las tareas y el mío dice que el internet el internet está lento esa gente no tiene internet ese niño nada más tenía su cuadernito la luz del puesto militar del Congo y un lápiz eso era lo único que él tenía no tenía internet lento no tenía más ahorita mamá no tenía dame una merienda y lo hago no tenía déjame jugar un rato y voy él simplemente se acercó allí se sentó en el piso de tierra enfrente de un arco de estos de electricidad a hacer su tarea es impresionante y les voy a leer un poquito para que luego me cuenten ustedes qué opinan la visión de paz de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo comenzó a principios del siglo y prácticamente desde su inicio contó con la participación de efectivos uruguayos en bases militares quien toma la foto es un militar uruguayo que hace allí como les digo las Naciones Unidas tienen militares de todos los países pero sobre todo cuenta con militares uruguayos que se han prestado el servicio en el Congo recientemente uno de los militares de allí se encuentra que se llama Anderson Bressan compartió una imagen en Facebook de un niño congolés llamado Eric que aprovechaba la luz que llega afuera de la base militar para hacer su tarea escolar aunque la publicación ya se encuentra eliminada pues Bressan la eliminó porque generó mucha polémica y él temió pues haber perdido su puesto de trabajo compartió el siguiente texto valoren cuando sus viejos les digan estudia no te enojes si te insisten calificaciones buenas si te piden calificaciones buenas si te insisten para estudiar no te enojes con tus padres tenemos todo sin saberlo no le damos valor y del otro lado del mundo otros hacen un esfuerzo tremendo para hacerlo un claro ejemplo Eric un congolés que me pidió aprovechar la luz para hacer sus tareas aplauso de pie para este niño eso fue lo que publicó este militar uruguayo en su Facebook luego lo eliminó porque se vio replicado llegó a millones de personas él sintió miedo por su trabajo y lo eliminó sin embargo las palabras quedan para el que lo leyó las palabras quedan este militar cumple habitualmente funciones del régimen uruguayo del departamento de Artigas al norte del país en este momento se encuentra la misión de paz en el Congo quien publica esto Infobae que es uno de los medios de comunicación más respetados de Latinoamérica publicó toda esta historia y Brennan le dijo estando en el área de misión no puedo brindar información porque es confidencial sin embargo él dice he visto tantos jóvenes que me han conmovido que solamente quiero hacerles llegar este mensaje que impresionante verdad porque fíjate que a veces por ejemplo aquí la que es mamá soy yo ustedes no tienen hijos todavía pero creo que a veces los padres somos también ese 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 tropiezo para nuestros hijos así es porque a veces somos tan exigentes pero exigimos en cosas que no deberíamos de estar exigiendo y junto con la exigencia junto con la disciplina también tiene que estar el amor así es si no hay amor de nada te sirve todo lo que tú le puedes decir a tu hijo yo quiero que seas un doctor yo quiero que seas un ingeniero yo quiero que tú seas un astronauta yo quiero que tú seas esto aquello lo otro lo otro pero no le estamos dando ese refuerzo al niño desde que es pequeño en cuanto a su carácter porque la formación del carácter es lo que es lo que determina quién tú vas a ser en la vida así es y estoy estoy dando mi comentario como mamá como mamá porque sé que muchas veces tengo la experiencia ahora mismo de muchachitos que sacaron en el ACP 30 32 oye ese ese score o sea mi respeto y lo digo yo que tuve que tomarlo para ir a la universidad nadie tiene idea el trabajo que da sacar una puntuación alta en el ACP porque es algo totalmente diferente y como yo ya estaba platicando platicaba con mi mamá hace un tiempo es algo sin sentido ese examen que no tiene nada que ver con lo que das en la escuela por ejemplo inglés las respuestas más ilógicas son las respuestas del examen imagínate ese es difícil porque si usas mucho la lógica no lo pasa es como tricky ese examen y mi respeto para que coja 30 y 32 y entonces pero la historia se complementa que estos muchachitos que han sacado 30 y 32 en en los exámenes están trabajando en Walmart están trabajando en 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 restaurantes de comida rápida y ellos justifican el estar en esos lugares porque cuando eran pequeños y fueron creciendo la presión que los padres ejercían sobre ellos era tan grande que cuando ellos tuvieron 18 años se salieron de la casa sintieron que ya podían hacer lo que querían y decidieron mejor tomar las riendas de su propia vida y una rienda bastante equivocada porque si si estás sacando un 30 un 32 en un ACT puedes ir a Harvard te pagan o sea te dan los recursos cualquier universidad exacto tienes un full scholarship aparte de eso también tienen que ver el GPA que tienes en la escuela para el full scholarship pero bueno o sea ya cogiste lo más malo o sea si tú sacaste 30 o 30 tienes en el ACT tienes que ser buen estudiante exacto y por ejemplo 30 es el requisito para entrar a Harvard que es la mejor universidad wow o sea tiene un futuro extraordinario y lo desperdicia no digo que trabajar ojo trabajar en Walmart en un resto de comida rápida es un trabajo es decente pero tienes el potencial para dedicarte a otra cosa deberías de hacerlo sí pero entonces ahí es donde entra en juego lo de los padres porque los padres muchas veces vuelvo y repito somos tan exigentes en algunas cosas y somos tan poco afectuosos y amorosos esta mañana en el grupo que yo comparto con mis compañeros del colegio 30 años después ay que lindo escuchen bien niñas 30 años después una de mis compañeras publicó una reflexión mira yo te lo juro que casi casi lloro en la mañana yo no soy de mucho llorar pero es que hay cosas que te tocan el corazón que es imposible uno obviarlas y dice lo siguiente y tiene mucho que ver con lo que Andrea con lo que Andrea acaba de compartir esta mañana dice ese ese post un mensaje para meditar sobre nuestro actuar con nuestros hijos ponme la cadenita se llama en algún hogar del mundo esa mañana como todos los días se escuchaban los gritos alterados de un hombre regañando a su hijo levántate pronto lávate la cara los dientes peínate ponte la camisa pero apúrate tienes que ir a clases ¿sabes qué? ya no hay tiempo para que desayunes en el camino tomarás un jugo pero no lo vayas a tirar ¿qué te dije? tonto ya te manchaste la camisa me tienes harto nunca aprendiste a hacer bien las cosas el chiquillo guardaba silencio sabía que le podía ir peor estaba tan atemorizado que ni siquiera podía decirle papá en la escuela constantemente era reprendido por su maestra porque se distraía siempre pensando por qué no podía ser feliz como los demás niños esa tarde al regresar a casa sin saber por qué se atrevió a romper el silencio y dijo hoy me preguntó la maestra en qué trabajabas y no supe qué responder yo entreno perros dijo el hombre ¿y para qué los entrenas? dijo el niño los enseño a ser obedientes los enseño a sentarse los enseño le fue explicando poco a poco el papá a ser obedientes a sentarse a echarse a quedarse quietos a brincar obstáculos a no hacer destrozos cuidar la casa cuidar y proteger a los niños los entreno para trabajar en la policía en los bomberos los entreno para rescatar personas para salvar vidas localizando explosivos y muchas cosas más ¡ah! también los entreno para ayudar a caminar a las personas con mucho interés seguía preguntando ¿y les pagan a los perros papá por hacer todo eso? claro que no dijo él a cambio reciben mucho amor atención y cuidados de parte de sus dueños o de quienes trabajan con ellos ¿y cómo logras entrenarlos? es muy sencillo le contestó el papá es muy sencillo solamente les pongo una cadenita los llevo a pasear camino y platico con ellos y poco a poco les voy enseñando cuando no hacen bien los ejercicios los corrijo firmemente pero sin lastimarlos después los acaricio para que sientan que no estoy enojado con ellos pero se necesita mucha paciencia el pequeño muy emocionado quería salir corriendo y platicar a sus amiguitos lo que acababa de escuchar pero de pronto de pronto con ese gesto infantil característico y natural que hacen los niños cuando sienten que van a brotar sus lágrimas levantó su carita inocente y le dijo ponme la cadenita ponme la cadenita yo también quiero salir a pasear y platicar contigo quiero aprender muchas cosas de ti quiero que me corrijas si hago mal y después me acaricies para sentir que no estás enojado conmigo a cambio yo seré un niño obediente no te haré enojar más no haré destrozos cuidaré la casa aprenderé a cuidar a las personas a salvar vidas ¡ah! y si un día tú te quedaras ciego yo te ayudaría a caminar por favor ponme la cadenita solo tenme paciencia el hombre aquel estalló en un sollozo profundo que le desgarró el pecho y al abrazar a su hijo sintió que de su corazón salía una cadenita que rápidamente se enlazaba con el corazón de su hijo era una cadenita con muchos eslabones de amor de calor humano de comprensión y mucha paciencia el niño sonrió se acurrucó en su pecho y dijo gracias papá que todo lo amable gentil tolerante cariñoso cuidadosos que podemos ser los seamos con los nuestros hijos esposos padres nietos hermanos familia amigos y los que nos rodean y podamos reflejar así el amor en donde nos movamos wow wow eso tan cierto chicas miren eso eso a mí como mamá como mamá he aprendido que con los muchachos así como ustedes hay que negociar ya no hay que imponerse claro es que si te impones lo que logras es lo contrario lo que está pasando con esos muchachitos que están trabajando en lugares donde no deberían de estar porque deberían de estar en la universidad claro que sí y lo que pasa es que los padres no supieron darle el amor o educarlos con amor se volvieron muy exigentes haz porque yo no pude hazlo exacto yo puedo poner mi ejemplo mi mamá es muy exigente conmigo en el sentido de que desde chiquita tienes que estudiar tienes que ser la mejor en lo que hagas pero te consiente en verdad te cocina en verdad no mi mamá desde chiquita pero o sea me educó bajo ese régimen de tú tienes que ser la mejor tú tienes que estudiar tú tienes que ser alguien en la vida pero con amor de esa manera de que hoy yo o sea yo tengo 22 y vivo con mi mamá y con mi papá todavía no me he ido de mi casa es que está muy cara la renta para moverse no pero por ejemplo yo vivo en la universidad y mi mamá es y ya llega el jueves que ya llega el jueves para que ya yo venga para la casa y mi papá igual y todos los días hablamos por teléfono cuando estoy en la universidad ¿qué entiendes? es como me exige y yo estoy en la universidad ya me sigue exigiendo de todos los semestres mi mamá ve mis notas o sea yo tengo que abrir el portal y señalarle las notas sí esa historia Andrea realmente que nos nos motivó a seguir uniendo más cosas y ver que la carencia de estos niños la dificultad la carencia efectiva exacto pero yo no sé si este niño de Congo tenga carencia efectiva quizás sus papás son tan pobres como él y lo que sí me parece es que o en él nace la motivación de acercarse hasta donde hay luz para hacer su tarea porque quiere ser alguien diferente o sea él no quiere ser como los demás que son pobres o también que los padres le dicen ve hasta allá y haz tu tarea o sea pueden ser dos cosas como no tenemos la historia completa pero podemos ver la cara de él y podemos decir o es él que tiene la motivación de cambiar o también que sus padres porque a lo mejor le inculcaron todos acá somos pobres en este pueblo pero tú puedes ser el diferente entonces siempre hay alguien solamente de todos los comentarios que leí de la publicación solamente una persona puso un comentario que no sé si fue a modo de chiste pero puso es un espía puso una persona porque está sentadito allí a lo mejor escuchando y anotando una persona dijo es un espía de resto el resto de mensajes que son casi 59 mil mensajes son diciendo miren la cara de noble que tienen miren la cara de sana persona de querer luchar por un futuro mejor ese niño por supuesto todo lo que ha visto es hambruna y pobreza y quiere salir adelante la mujer quiere ser profesor o la mujer quiere ser maestro la mujer quiere ser alguien diferente yo siempre he creído que si nosotros queremos enseñar a nuestros hijos valores este tipo de cosas ojalá que estas imágenes llegaran a muchos jóvenes y deberían de ser ¿sabes qué? deberían de ser tema de conversación en el almuerzo o en la cena que es cuando tenemos la oportunidad también yo siempre he creído que es bueno que los muchachos hagan servicio voluntario en los hospitales muy importante sí o sea yo creo que es muy importante que nosotros involucremos a nuestros hijos con la realidad para que no vivan en una burbuja y piensen que todo lo que tienen se lo merecen porque son ellos ¿verdad? bueno hay otra imagen los globos ¿qué son los globos Andres? ah bueno le iba a dejar para el viernes que viene pero ¿tenemos tiempo? tenemos un poquitito de tiempo ok los tiene allí también es una historia también para reflexionar me llegó ayer y también bueno me quedó un poquito impresionada la voy a leer parece el pasillo de una escuela sí es el pasillo de una escuela efectivamente hoy estamos muy a Yolanda seguramente le va a gustar esta reflexión y capaz la puede poner en práctica luego se la mandaremos un profesor le dio un globo a cada estudiante lo tuvieron que inflar cada uno escribir su nombre nombre y apellido y luego tirarlo al pasillo ajá el profesor entonces mezcló todos los globos él pasó y los mezcló los mezcló a los estudiantes y les dio cinco minutos para encontrar su propio globo les dijo tienen cinco minutos para encontrar su propio globo con su nombre a pesar de que hubo una agitada búsqueda nadie encontró su globo en cinco minutos nadie lo encontró en ese momento el profesor les dijo a los estudiantes que tomaran el primer globo que encontraron ok no encontraron el suyo no ya pasaron los cinco minutos ok agarra el primero que encontraste y se lo entregaran a la persona que corresponde es decir entre ese pasillo encontré Brenda Murphy como no encontré el mío y voy hasta donde Brenda en menos de cinco minutos como son maldadosos no lo reventaron en menos de cinco minutos cada uno tenía su globo la reflexión es el profesor le dijo a los estudiantes estos globos son como la felicidad nunca la encontrarás si todo el mundo está buscando la suya propia pero si nos preocupamos por la felicidad de los demás también encontraremos la nuestra rápidamente excelente parece que este viernes no es mucho de pachanga ni de fiesta no más de reflexión es un viernes de reflexión bueno a veces hay que ya en broma lo hemos dicho muchas veces ahora hay que hacer algo en serio claro yo creo que la vida llegaron a mí estas publicaciones llegaron a mí siento que esta publicación sirve mucho para concientizar porque a veces nos encargamos tanto y nos enfocamos en nosotros mismos que no nos damos cuenta de cómo está tú o sea por ejemplo Andrea a lo mejor Andrea vino de caída al trabajo pero yo estoy enfocada tanto en mí en estar bien yo que no tengo un momento de sentarme con Andrea a platicar con ella y o sea ayudarla a salir del problema que tiene y quizás o sea brindarle un poquito más de felicidad en su vida y además bueno esto también y quiero reflexionar en esto de las cuentas que seguimos qué cuentas seguimos porque esto llegó a mí porque yo sigo esta cuenta no porque nadie me lo envió entonces también hay que reflexionar de qué cuentas seguimos y qué influencers seguimos y qué personas tenemos en redes sociales porque si no te va a llegar puro selfie y pura tontería de la gente que sube pero también si sigues cuentas que tengan sentido te va a llegar historias como estas que a mí me impresionó y ahora se las voy a enviar a Yolanda para que lo ponga en práctica porque yo sé que ella como profesora le va a gustar muchísimo esto y ojalá capaz lo pueda hacer con ellos y también Yolanda se lo puede dar a otros profesores para que lo implementen también le voy a contar nos acaba de escribir Silvia Ferrufino la tía Silvia y qué dice dice la tía Silvia es verdad me hicieron llorar con esa carta los padres solemos ser duros con los hijos esa reflexión es fuerte pero es realidad padre le demos amor y rigor enseñemos a valorar lo que tenemos no seamos tan duros amémonos y amemos la familia es la primera institución creada por Dios usted me corregirá pero yo creo que la tía Silvia perdió un hijo hace unos meses por el producto del COVID así que le mandamos un abrazo porque se ve que ella le llegó este mensaje y es la tía del programa La Sabiduría Responde todos los jueves no aquí nos estamos llenando de programas yo me siento pero ahora sí que orgullosísima Suleima Augusto no pudo venir hoy para el programa Hablemos de Educación pensé que venía no se disculpó tenía una cita médica pero tenemos programas de educación tenemos programas así como el de La Sabiduría Responde que es un programa fuerte en la temática pero que toca la vida real tenemos el programa de Gretel Creyendo en Mí que ayer tuvo un invitadaso pero de esos Bueno, ayer fue un tema eso de que estábamos platicando ayer cuando se acabó el show y dice el doctor Roy Salgado nos podemos quedar aquí hablando 6, 7 horas y no nos damos cuenta Yo te digo una cosa por casi como por un año Gretel tuvimos al doctor Roy Salgado llegando una vez a la semana no, una vez al mes al programa hace muchísimos años yo tenía psicólogo particular si alguien a mí me ayudó a entender a mis hijos fue él porque me dijo hasta los 24 años tú no esperes que tu hijo madure como tú has madurado esto es un vals te mueves para acá y ellos te empujan entras y ellos te empujan y así va bailando el vals con los hijos entonces eso fue buenísimo para mí interesante no, buenísimo porque entonces ahora yo aprendí a ver a mis hijos de una manera diferente aprendí a decirles mi amor ¿puedo hacer eso? no, no puedo bueno mi amor siempre lo quiero no hay problema ya no me enojo porque los papás se dan cuenta los papás nos enojamos cuando nuestros hijos no pueden hacer algo por nosotros claro es que tú no me tienes consideración y empezamos y es que eres mal hijo y el problema es que bueno cuando ya somos grandes ya más o menos entendemos el por qué cuando los niños son pequeños no entienden mucho eso claro el niño quiere ser niño y el niño quiere ser atendido ahora si nosotros los adultos queremos conocer lo que significa ser selfish hay que ver a los niños porque los niños cuando quieren atención es para ellos y mamá yo le decía a mis hijos me van a gastar ese mami por favor mami 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 y cuando son cinco cuando son cuatro cuando son tres ¿cómo harían esas personas que tengan cinco niños gritando mami mírame son unas héroes son unas héroes son unas héroes bueno chicas las diez de la mañana con veintinueve minutos me imagino me imagino Gretel se quede en su casa todo el fin de semana dice ella no va a salir usted no va a creer eso bueno hay que estarla siguiendo en las redes sociales en cuanto le veamos una publicación de ella en un parade ¿qué le vamos a hacer Andrea? no 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 ¿vas a ir a un parade o no? no 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 creo no pero pongamos la prueba si ella publica es que ella no se va a aguantar no creo que vaya a un parade pero sí creo que va a lo mejor va a salir a comer por ahí el sábado de la noche a tomarse algo bueno pero comer esa es que todos los wikings a tomarse algo a tomarse algo a tomar algo aguas recreativas cosas recreativas sí puede ser no aguas aguas recreativas es lo que vas a tomar sí yo no entiendo ese lenguaje de los muchachos pero bueno estoy con muchachos así que me tengo agua espirituosa bueno pasenla bonito mañana tenemos un remoto yo estoy pensando invitar a Andrea para que me acompañe mañana ¿un remoto? ¿qué es un remoto? vamos a estar haciendo un en vivo desde las copanecas hay un supermercado que están inaugurando mañana de 3 a 5 de la tarde van a ver pupusa va a ver hey Gretel puede llegar con nosotros también bueno llévesela a ella yo voy a estar trabajando mañana en un bautizo y en la noche en la tarde noche tengo la revelación de sexo de una amiga va para un bautizo mañana sí ¿ah sí? sí voy a tomar unas fotos en un bautizo ah bueno está bien entonces me voy a llevar a Gretel el domingo sí voy a estar voy a tratar de ir al parade de Family Graph disfrútenlo disfrútenlo no voy a transmitir para Jambalaya pero un ratito voy a trabajar para Jambalaya News transmitiendo va a ser mi primero pero hay que ponernos de acuerdo usted y yo ahorita que salgamos de radio del fin de semana que viene que hay que transmitir en New Orleans sí pero ratitos ratitos porque los parade son tan largos sí claro tan largos yo creo que más que todo dejarles saber a la gente sí dónde estamos qué están haciendo y bueno pero perfecto gracias por haberme acompañado otro viernes más ya día Gretel no venía ¿verdad? es que estaba sí sí estaba descansando se reveló bueno chicas que tengan un bonito fin de semana gracias recuerden por favor dejamos una tarea a Gretel verse un capítulo de Plaza Sésamo trataré es que mi tiempo está limitado hay una llamada mira hasta Obama salió en Plaza Sésamo hay una llamada a ver qué dicen ¿cómo se dice para nosotros? ¿llamará ya a radio? ¿hola? ¿hola? ¿hola, hola, 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 hola? no, no es para nosotros no Andrea usted me dijo que yo tenía que ver una serie sí, yo la dije pero como seguramente ninguna de nosotros no la vimos era el documental de el estafador de Tinder ah ¿te lo viste? no porque nos tenemos que ver el estafador de Tinder ¿cuántos capítulos hay? no, no lo sé pero bien rápida creo que ya le voy a decir está entre los bestsellers ¿verdad? sí, sí, sí nos tenemos que ver para comentarla el estafador ¿cuántos capítulos hay? sí ya la estoy buscando a ver cuántos capítulos hay porque digamosle a la gente o sea Tinder es una aplicación ajá hable, hable que usted sabe Tinder es una aplicación para ligar o sea para encontrar parejas y así ah entonces vamos a ver de qué se trata pero supongo que se deba debe de ser de una persona porque se llame el estafador de Tinder que quede como tenga varias citas Andrea sí, vamos a buscar oh es un solo capítulo dura una hora y 54 minutos dos horas es como una película entonces está bien me la puedo ver hoy en la tarde bueno hoy en la tarde no puedo pero pero no vamos a verla la semana que viene y la traemos fresquita y anotamos pero hagan anotaciones de las cosas que vieron que les sorprendió sí, lo voy a ver y mostremos algunos detalles es importantísimo porque bueno ¿tú has tenido Tinder? no nunca yo nunca tenía ninguna ni Tinder ni ninguna aplicación de esas de nunca nunca yo sí yo tuve Tinder y no lo usé básicamente para encontrar pareja lo usaste sí, yo lo bajé cuando la aplicación salió de hecho yo estaba estudiando periodismo y lo bajé y nos lo bajamos todas a unas amigas porque una clase nos mandó a averiguar qué era esta nueva aplicación hace seis años cuando estudié a la universidad las aplicaciones de este tipo pues no eran tan comunes entonces por supuesto nos mandaron averiguar y nosotros nos los bajamos o sea ¿alguna vez se tiene que bajar Tinder y tú que estás soltera bájatelo? porque realmente es como curioso ver qué sucede allí es toda una jungla de situaciones pero veamos este documental y lo comentamos la semana que viene así como un headline la historia se desarrolla a través de los ojos de dos mujeres cada una de las cuales fue atraída por la artimaña que incluía cuentos fantásticos de amenazas de los enemigos de Le Vieux requiriendo que le enviaran miles de dólares que por supuesto el falso hijo del rey de diamantes sin duda podía reembolsar uy, está bueno está buena veanlo y lo comentamos el viernes que viene tenemos esta tarea perfecto bueno niñas gracias por haber estado conmigo gracias por acompañarme a ayudarme a hacer más fácil el programa chao bye bye adiós adiós acuérdense que de 12 a 1 tenemos King Cake King Cake King Cake hola que tal